La política de Nicaragua es de la tercera edad. Gladys Báez es diputada desde 1985, una de las que más años tiene en ese cargo. A su vez, es una de las figuras políticas de menor popularidad. A pesar de sus 35 años de ejercicio, pocos nicaragüenses la conocen. La mayoría de diputados en la Asamblea Nacional han repetido en el puesto y tienen entre 8 y 28 años viviendo del erario público, como Wilfredo Navarro, Gualmaro Gutiérrez, José Figueroa y Gustavo Porras. En la oposición también hay diputados de vieja data, como Maximino Rodríguez. Dentro de los partidos políticos, figuras como Daniel Ortega y Arnoldo Alemán se prolongan en el control de las estructuras. Hay poco o ningún relevo generacional. La queja alcanza para casi todos los partidos, pero pocos han hecho algo para lograr la equidad. El Frente Sandinista usa a los jóvenes como herramientas partidarias y hasta los integran a grupos de choque a través de la juventud sandinista, pero muy pocos de ellos han logrado trascender a puestos públicos. Los pocos que lo han hecho no tienen poder real como todos los ministros y funcionarios de Daniel Ortega. Solo esperan órdenes para cumplirlas sin sentar posiciones ni tener un manejo verdadero de su puesto. ¿Por qué la política en Nicaragua no se renueva? Lo analizamos a continuación. Está con nosotros Lucía Pineda Ubao, periodista, que ha visto pasar a la misma generación de políticos por décadas. Así que agradecemos que Lucía nos acompañe el día de hoy para hablar sobre este tema tan importante. Bienvenida Lucía, qué bueno verte de nuevo. Gracias Jennifer, gracias a todos. Lucía, como mencionaba, básicamente vos has visto a estos políticos que prácticamente son los mismos, yo creo que desde que vos iniciaste la carrera, los que han salido es porque han muerto, no es porque lo hayan planificado. ¿Estoy en lo cierto? ¿O vos tenés otra percepción de este relevo generacional que para muchos es utópico, es un sueño en Nicaragua? Bueno, tal vez hubo relevo generacional cuando se dio el tema de la revolución sandinista, pero ya hay quienes llegaron a relevar o no se quisieron ir y siguen ahí en esos escaños. Pues recientemente yo miré una investigación que hizo la lupa presa de Marjorie, donde especifican que habían de, por ejemplo, de 91 diputados, 48 prácticamente han repetido los escaños, son prácticamente los mismos y han permanecido en esos cargos entre 8 y 28 años, o sea, 28 años dentro de un puesto de elección popular. Entonces no ha habido tal vez como mucha movilidad. Es cierto de que se ha dado cuota a los jóvenes, pero lo que se observa es que llegan jóvenes y envejecen en esos cargos. Y entonces vos no ves como ese sistema de rotación que lo podés ver y observar en otros países, pues como en Costa Rica, que no pueden repetir. Entonces sería sano de alguna manera para ver ese sistema de que rotan los rostros, incluso hasta las edades, porque no es de decir de que como estás viejo no podés estar en un cargo de elección popular. Sí podés estar, pero también que tiene que haber de alguna manera pues un balance, un equilibrio y un sistema realmente democrático. Lucía, algo muy curioso, leía una vez en las redes sociales y era un joven milenial, los milenial nacidos en 1984, 85, y ellos expresaban de que básicamente su vida ha girado en torno a Daniel Ortega en lo que a política se refiere. Ellos nacieron y Daniel Ortega estaba en el poder, luego fueron a la secundaria, a la universidad y ahora en su vida adulta Daniel Ortega sigue en el poder. Daniel Ortega es como una figura casi que instaurada ya en la política nicaragüense y cuando no ha estado en un puesto como la presidencia, muchos dicen que ha estado detrás gobernando como él una vez dijo en un video histórico desde abajo. Sí, entonces ahí lo ves, el ejemplo de lo que tal vez no se debe aspirar en política o algo que no es democrático, es el mismo Frente Sandinista, donde solo hay un líder y ese líder ahora pues acompañado de doña Rosario, que es la que maneja todos los hilos del poder, nadie más puede asumir pues ese cargo de secretario general, por ejemplo, del partido político, se quedó totalmente pues eternizado en el poder y no es sano, no ha sido sano, pues ya vemos ahora pues los resultados que tiene pues actualmente Nicaragua, un partido que se cree que hasta uno de sus hijos dice que Nicaragua debe tener partido único, o sea, solo ellos, de alguna manera pues caemos en esta situación en la que estamos. Ellos instauraron que Ortega para siempre en sus estructuras y eso de alguna manera les crea pues cierta crisis ya a lo interno, se muere el líder, se desploma todo. Lucía, ¿cómo mirás vos la posibilidad de relevo generacional en estas nuevas organizaciones o movimientos de oposición que han surgido a raíz de la crisis de abril del 2018? Porque si bien es cierto inició con un fuerte protagonismo juvenil, lo que ha sucedido según muchos críticos es que cada vez menos jóvenes son más visibles y que cada vez estos espacios parecen estar representados por los rostros de siempre. Sí, yo creo que precisamente como te decía Jennifer, tiene que haber un balance, incluso pues un acuerdo de integración, pero es de alguna manera pues sincerarse, pues que es lo que quieren todos, ¿verdad? Porque no solo los jóvenes, porque también se le exige mucho a los jóvenes, es entre todos, ¿ya? ¿Qué queremos? Realmente queremos pues la Nicaragua libre, entonces sentémonos, unámonos y sin ningún tipo de pero, ¿ya? Porque a la hora de que se sienten ya comienza uno pero, pero, pero. Y me llamaba la atención un comentario que hizo en una entrevista al joven Fernando Sánchez, pues que él incluso cuestionaba a sus mismos compañeros, ex compañeros de movimiento, que decía de que a veces siente él que son jóvenes pero con las mañas de los viejos. Entonces es algo que en Nicaragua ha sido, ha estado marcado. Entonces tenés que construir como una nueva cultura política, porque los jóvenes que están hoy también han heredado, ¿verdad? Esa cultura que nos ha marcado pues a todos los nicaragüenses. Entonces ha sido como un ciclo. Entonces es cambiarse como el cassette. Entonces, ¿cómo construirlo eso? Pues muchos insisten que es desde el sistema educativo de Nicaragua. No ver pues a una persona, este es el hombre, este es el men, el tema de los, de verlos pues que el gran líder y que lo que él diga, ese tipo de endiociamiento, ¿verdad? De figuras políticas que le han hecho mucho daño pues al país. ¿Crees que los jóvenes realmente se están comprometiendo con una nueva cultura política, como decís, me parece muy importante este punto que mencionabas? Porque ciertamente esto pudo haber pasado también con Daniel Ortega, un joven que vino de la nada y de pronto ver que tiene tanta popularidad y que puede usar esa popularidad y ese poder para su propio beneficio. Entonces el tema de la formación para mí en este punto me parece súper importante porque eso va a permitir que un joven expuesto a todo esto de la política pueda responder de mejor manera a las expectativas que se puedan generar sobre él si es una figura pública, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo y es una tarea, ¿no? Eso el cambio no lo vas a ver así como de la noche a la mañana. Primero tiene que comenzar de uno. En tu familia, en tu escuela, en también buscar cómo hacer ese tipo de capacitaciones. Y a esto voy a lo que muchos llaman el espíritu de abril, ¿ya? Yo pues veo el espíritu de abril como aquello en que la gente salió y nos anduvieron preguntando. ¿De qué ideología sos? ¿De qué clase sos? ¿Verdad? ¿De qué color sos? ¿De qué barrio sos? Simplemente mirabas el mar de gente que iba y se ponían felices porque había mucha gente en las movilizaciones. Estamos unidos, decía la gente. Lo cierto es que también está el tema de las mujeres, ¿no? Además del relevo generacional, que entre esos nuevos rostros vayan mujeres es un reto. Ahora mismo hubo una encuesta reciente de Sid Gallup y apenas aparece Violeta Granera como una mujer que podría funcionar como presidenciable, según lo dice la encuesta. Sin embargo, Violeta Granera también hay que reconocer que pertenece a la generación anterior. No podríamos hablar de un relevo generacional en este caso. ¿Cómo las mujeres pueden ganarse estos espacios públicos, Lucía? Yo creo que es que a veces si vos lo medís por encuesta, yo leí, yo escuché lo de la encuesta y mencionaban que ellos presentaron una lista. Si el encuestador no te presenta más que solo doña Violeta u otras personas, entonces la gente solo tiene esa lista, ¿ya? Yo he visto otras encuestas donde sí salen otras figuras, otras mujeres, incluso de carceladas políticas. Amaya Coppens, sale Irlanda en otras encuestas. Pues la propia Cristiana Chamorro, ¿verdad? Que es hija de la expresidenta Chamorro. ¿Vos, Lucía, te verías en un cargo público? ¿O es algo que no querés explorar? Fíjate que no, que no me veo, sinceramente. Yo me veo en el canal 100% Noticias. Incluso me llamaba la atención una vez cuando estaba en el chipote un policía que me llegaba a dejar la comida y me dice, Lucía, me dice, cuando estés en el gobierno, me dice, ¿te acordás de mí? Entonces le digo, mire oficial, le digo, le voy a ser sincera. Cuando yo salga de aquí, yo voy a estar en 100% Noticias. Ahí lo voy a esperar con mi tacita de café y yo lo voy a invitar. Si quieren, pase, porque usted se ha portado muy amable conmigo. Pero yo no me veo ahí, pues hay gente que sí me ve. O sea, que te digo, hay algunas encuestas que lo ponen. Pero yo me veo en el tema de las libertades públicas, pues es algo que a nosotros nos ha costado mucho, Jennifer. Y yo quiero quedarme en mi posición de periodista. Hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y cuando se recupere 100% Noticias. Y me veo, pues ahí, tal vez como presidenta de 100% Noticias. Te va a decir algo, Miguel, después de este entrevista. Yo no fui. No tengo nada que ver ahí, Miguel. No, pero este, te lo digo así, porque hay mucha gente que me dice, pero yo me quedo asustada. Yo estoy bien, pues yo recibo con cariño, ¿verdad? Con sus deseos. Pero hay mucho trabajo que hacer por la prensa, pues en Nicaragua, por las libertades. Y ahí vamos a estar. Eso es lo que yo aspiro, sinceramente. Y todo, todo está en consulta con Dios también. ¿Ya? Porque eso es lo que, yo no quería estar presa. O sea, yo no busqué cómo estar presa. Como te digo, hay tantas cosas que han ocurrido en mi vida que nunca pensé que iban a ocurrir. Ya, o sea, yo no pensaba que iba a vivir un buen tiempo acá en Costa Rica con mi familia. Todavía vivía ahí en Nicaragua. Yo no pensé que me iban a dar galardones. Iba a estar reunida, pues, o iba a hablar, pues, en foros internacionales. Sinceramente no pensé tanto. Y entonces yo digo que todo eso es para la gloria de Dios. O sea, y yo, pues, le pido, pues, que me dé, que me dé inteligencia y sabiduría, para guiarme en la vida. Porque yo le digo, Dios, ya no sé qué más espero. Entonces, ¿qué te digo? Hoy estoy aquí. Mañana, cuidado, estoy en Nicaragua. ¿Verdad? Todo es, dejemos que que siga, ¿verdad? todo su curso. Gracias, de verdad, Lucía. Gracias por tu entrevista. Gracias por tu tiempo. Estamos ahí siempre, ¿verdad? Informando. Abril de 2018 tuvo un enorme protagonismo de la juventud. Los universitarios dieron la batalla ante un gobierno que respondía con balas y represión. Sus nombres llenaron las listas de víctimas, pero al poco tiempo se conformó una delegación que pretendía dialogar con Ortega, la Alianza Cívica. Desde ahí se vieron figuras que ya eran conocidas por muchos y, en algunos casos, cuestionadas por su papel de cercanía con el actual gobierno durante los años previos a la crisis, como el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, entre otros empresarios y políticos de la generación de los 80. Poco a poco, algunos jóvenes se han retirado de esos espacios. Unos alegaron que la represión, persecución y vida en clandestinidad era demasiado para soportar a tan corta edad. Otros dijeron que en los espacios de oposición reina el adultismo y la fuerza de los que tienen dinero, experiencia y conexiones políticas. Otros, sin embargo, siguen en esos espacios de lucha, no solo ahora desde la Alianza Cívica, sino desde otros que han surgido tras la crisis de abril. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes y esa necesidad de renovación dentro de la política nicaragüense? Para conversar sobre este tema estamos con Madeline Caracas, una joven activista que también tuvo un papel activo durante el diálogo nacional en el año 2018. Se encuentra exiliada y nos va a comentar un poco y hacer sus aportes sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Madeline, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias Jennifer por invitarme a este espacio. Como te decía, Voces de Mujer me parece un espacio fundamental dentro de la agenda de los medios de comunicación para visibilizar los aportes que estamos haciendo las mujeres desde las distintas áreas de la sociedad de Nicaragua. Así es Madeline, nos parece importantísimo escuchar las voces de las mujeres en diversos temas y precisamente por eso te estamos consultando. ¿Vos crees que es posible el relevo generacional? Tenemos años décadas viendo los mismos rostros en la Asamblea Nacional en los ministerios y entidades del Estado. Desde tu visión de joven ¿cómo lo manejas? ¿Qué perspectivas tenés? En Nicaragua la cultura política ha estado permeada por el machismo, el verticalismo y evidentemente el autocentrismo que reina y prima dentro de los espacios políticos y no solo los espacios políticos que son partidarios sino los espacios políticos que conllevan la lucha cívica, espacios cívicos de lucha, activismo, movimientos sociales y demás. Yo creo que es fundamental entender que los jóvenes no hemos crecido como una figura joven, tampoco en un rol o un liderazgo en el país. Ortega tenía, cuando Ortega llegó al poder yo tenía ocho años y ha sido la misma cara que he visto crecer hasta ahora. Entonces yo creo que los roles se fueron viendo aún más a partir de abril 2018. Yo creo que es posible, yo creo que el romper con ese estigma de la juventud idiotizada en redes sociales y no una juventud crítica, activa en las calles y tratando de hacer las cosas desde otro punto de vista, no desde la manera tradicional, ya ha quedado en la imagen de la población. En nosotros, en quien confiaron en 2018 y el por qué la gente se unió a nosotros. Sí creo que es posible, pero también creo que los jóvenes nos hace falta tomar aún más estos espacios ser aún más visible y demandar en estos espacios de la oposición, aliasa cívica, coalición, articulación de movimientos sociales, una representación clara con voz y voto, no solo ser un comodín más para llenar una expectativa a nivel de una imagen pública. Qué bueno, Madeline, que menciona este tema de que aún en estos espacios que nacieron a raíz de la crisis de abril, todavía este problema, ¿no?, del relevo generacional y de darle voz a los jóvenes sigue existiendo, porque si bien es cierto, se reconoció a partir de 2018 el protagonismo de los jóvenes, la valentía de haber enfrentado a un gobierno que estuvo dispuesto a hacer lo que hizo a nivel de utilizar paramilitares y fuerzas policiales en contra de los manifestantes, también lo que se dice es que pronto estos jóvenes fueron acaparados por adultos que pertenecían a diversos sectores sociales y que de esta manera fueron opacándose o diluyendo el sentido original de las protestas que estaban muy enfocadas en la juventud, precisamente. Vos sentís que esto es lo que realmente pasó, es una percepción que se tiene desde afuera sin conocer el contexto interno de las organizaciones. Sí, bueno, realmente el escenario es diverso, el escenario es mucho más complejo que decir los jóvenes están relegados y hay un grupo que tiene el control de la opinión, porque es también volver a caer de que los jóvenes somos títeres y no hay una conciencia ni no hay no hay una conciencia del ser ni no hay una conciencia de estar en un espacio y encontrarte en una sociedad como la de Nicaragua. El escenario sigue siendo confuso, si bien algunos jóvenes optaron por una línea política distinta y fueron totalmente sumergidos y subcionados por un poder tan grande, qué sé yo, desde el gran capital o desde otra estructura viejas políticas que ya estaban, es importante no romper, ¿verdad? No acusar simplemente a jóvenes de ser manipulados y sí más bien reconocer las estructuras que están por encima de todo eso y las estructuras que de alguna manera nos cierran las puertas y nos quieren encasillar hacia un horizonte político. O sea, la instrumentalización de la juventud ha existido desde siempre y creo que en Nicaragua los jóvenes incluso desde la revolución hemos sido carne de cañón en frente de toda insurrección y los jóvenes no deberíamos de tener más mártires, no deberíamos de tener más jóvenes en primera línea dando su vida como lo ha pasado durante tantos años, deberíamos de entender a las juventudes como un actor para el futuro y alguien que entiende los tiempos que también se equivoca pero también entiende los tiempos y tiene que tener su espacio pero dentro de un escenario con tantos intereses es natural que la juventud de alguna u otra manera quede absorbida. Madeline, ¿cómo llevan esa resistencia que estás mencionando la que se vive dentro de las organizaciones de oposición para lograr que la juventud tenga más representación, más voz, que las estrategias que ellos plantean sean escuchadas en medio del resto de personas adultas que son parte de otra generación y que quizás entienden el manejo político desde la forma tradicional? ¿Cómo ustedes pueden hacerse escuchar en medio de todo este contexto que nos estás planteando? Yo creo que la primera instancia es la unidad y la organización dentro de los grupos. O sea, la representación a nivel personal y a nivel de cara y personajes, las narrativas que siempre se construyen cuando salen voces jóvenes y todos los medios la giran en torno a una figura para ser la cara política y la voz de esto, también es parte del problema. Yo creo que la resistencia también está entenderlo a uno como todos y todos como uno. Entonces, yo creo que organización ha sido fundamental en la incidencia, el tomárselo espacio, el no tener miedo de tomar un espacio y creerte capaz de, porque siempre nos dijeron que no íbamos a poder nada y que no sabemos nada porque somos jóvenes. ¿Cómo vive un joven, una joven en tu caso, lo que implica involucrarse en la vida política, en la vida pública, cuando te expones al escarnio público, te expones a las críticas? Vi recientemente en tu Facebook ataques de personas que quizás ni te conocen, que quizás no conocen el trabajo que ha hecho de activismo, pero que independientemente de eso cuestionan tus posiciones de una manera dura y cruel en algunos casos. Considero que en mi caso no solo por ser una figura visible desde abril 2018 he recibido ataques, sino por el hecho de ser mujer, ser feminista, ser activista y ser defensora por los derechos de humanos que incluye a todos y todas, sin importar clase, raza, sexo y demás. Y creo que eso ha sido lo fundamental. Efectivamente he recibido muchas agresiones por mis posturas, por mis pensamientos, ¿sos comunista o sos derechista? Me niego a caer en ese discurso trasnochado que se sigue repitiendo desde los 80 y que ha marcado nuestra sociedad de forma tan brutal y tan dura porque entiendo que Nicaragua es una sociedad herida, una sociedad dura y que las respuestas de repente pueden caer todo el dolor que han causado el Frente Sandinista, los partidos liberales y demás, ahora lo quieren, nos lo quieren responsabilizar a nosotros cuando, yo decía, yo ni siquiera había nacido en los 80 y me están responsabilizando por una guerra que ni siquiera conocí. Una última pregunta, Madeline, es que vos lo mencionabas, las mujeres tienen un doble reto, las mujeres jóvenes, ser joven y ser mujeres, o sea, desde donde lo mires siempre hay estigmas y siempre hay obstáculos, cómo la mujer en la política puede abrirse camino, las nuevas generaciones de mujeres sabiendo que están todos estos obstáculos, estos prototipos del funcionario público que siempre se ubica en esos puestos a hombres, se creen más capaces o se creen con más autoridad, etcétera, o con más capacidad, cómo la mujer joven en Nicaragua puede ir ubicando en esos espacios, porque también hace poco hubo una encuesta, ayer casualmente hubo una encuesta de Sid Gallup y no vimos rostros de mujeres ahí, hubo, estaba Violeta Granera con un índice muy bajo, pero bueno, Violeta Granera también es parte de la generación anterior, no vemos mujeres jóvenes ahí. yo creo que sería una pena que sigamos sigamos viendo de que tantas mujeres y no hablo de las que salimos en la televisión, no hablo a las quienes nos pusieron los micrófonos, yo hablo de las mujeres que día a día dentro de los espacios organizados, esas que son anónimas, están trabajando y haciendo posible todo lo que se mueve, desde los comunicados, pronunciamiento, desde la defensa, desde la protección y es la mayoría, yo me encuentro que en los espacios que yo pertenezco y desde el inicio, la mayoría somos mujeres y quienes mueven y que la mayoría están decidiendo, proponiendo, impulsando, la mayoría son mujeres y no se ha reconocido porque al final nosotras escribimos los informes y ellos los leen en las cámaras de televisión. Entonces, creo que es parte de lo que estamos luchando y lo que tenemos que seguir luchando y también los medios, cómo represento esa diversidad, cómo represento a otras, o sea, la responsabilidad cae en la sociedad misma y en todo, yo realmente quiero decir de que yo me he sentido más violentada, atacada y discriminada por la oposición que por el mismo Estado que me ha amenazado a asesinar, perseguir, encarcelar. He recibido los mismos ataques violentos, sexistas y deshumanizantes hacia mí por ser mujer y por ser feminista y eso siempre lo voy a decir y lo voy a denunciar porque me niego a creer en una oposición limpia y sin mancha. Qué fuerte tu denuncia, Madeline, y de verdad que realmente todo es el reflejo de la sociedad. Los problemas que estamos viviendo a nivel de género, a nivel de relevo generacional son estructurales, no se van a cambiar de un día para otro, lamentablemente. Así que muchísimas gracias por tu testimonio, todo lo que nos has contado y de verdad te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy en el programa. Gracias, Jennifer. Un saludo a toda Nicaragua y a todas esas mujeres y niñas que quieren verse en un futuro, en un espacio político. Tómense todos los espacios que sean porque son suyo. Muchas gracias. 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 Podemos deducir de este programa que no es posible construir una nueva Nicaragua sin la participación real y efectiva de la juventud. Sin embargo, esa juventud enfrenta el enorme reto de no dejarse contaminar por las prácticas corruptas y mezquinas de la política tradicional nicaragüense que nos ha enrumbado por un ciclo repetitivo de nuestra trágica historia. Gracias por habernos acompañado en este espacio Voces de Mujer. Recuerde que usted puede comentar y compartir este contenido para que más personas estén informadas. Los esperamos el próximo lunes.